Con la coordinación del restaurador Jorge Herrera Cedillo y el equipo de restauradores del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble del INVAL, se iniciaron los trabajos de rehabilitación en los murales del maestro Desiderio Hernández Occhitiotzin en el Palacio de Gobierno, para los cuales se destinó una inversión de 1.2 millones de pesos. Antonio Martínez Velázquez, secretario de Cultura de Tlaxcala, señaló que para la conservación integral del patrimonio se realiza un trabajo interinstitucional con la participación del Centro INAT Tlaxcala, las Secretarías de Infraestructura, Cultura, Finanzas, Oficialía Mayor de Gobierno, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través de un plan maestro a realizar en el Palacio de Gobierno. Ahí están, ahí, pues, digamos, toda la planta del Palacio, incluyendo los murales y más allá de los murales, y ahí se plantea, pues, una serie de, pues, mejoramientos para el Palacio entre el 2022 y el 2027. Por eso suplen el maestro, porque va poco a poco haciendo ese tipo de correcciones y eso le corresponde exclusivamente a Lina. A Lina y, desde luego, a la Secretaría de Infraestructura, quien es quien construye. La primera etapa de trabajos comenzó desde septiembre del 2021 con la corrección de defectos estructurales que dañaban las obras con la humedad. Es una restauración que tiene dos componentes. Uno, la mesa referente a la infraestructura del Palacio tomó en cuenta el trabajo de restauración que se requería en los murales para plantear las adecuaciones arquitectónicas que se tenían. Entre otras cosas, lo más importante fue la corrección específica de las ventanas de la sala de gobernadores que van hacia el patio interior, que está por encima del arco que tiene una de las escenas importantes, que es el éxodo de las tribus chichimecas que acaban fundando Tlaxcala. El otro problema de humedad que afecta a los murales proviene desde el subsuelo. Una de las escenas más importantes donde están los cuatro señores de la Antigua República de Tlaxcala también tiene afectaciones, pero eso es veniente del subsuelo o de los cimientos. Esta es poder identificar las técnicas de construcción del siglo XVI, que muchas de ellas ya no están en vigencia, el tipo de materiales que pueden usar. Una vez terminadas esas obras, digamos, de infraestructura en el palacio, se procedió a llamar al equipo de restauradores que habían venido a principio de año a Tlaxcala a hacer ya un levantamiento muy específico sobre un mural para entonces sí comenzar la intervención. Sobre los trabajos a realizar por el equipo de restauradores del Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble de Inval, nos comentará en una siguiente nota el restaurador Jorge Herrera Cedillo. Con información de Edith López, Ahora Noticias. ¡Gracias!